Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy vengo con un vídeo navideño por si os sirve de inspiración a la hora de realizar vuestras tarjetas de navidad. Vamos a hacer una tarjeta como esta que tengo por aquí. A ver si veis como... por ahí veis como brilla un poquito, ahí le da la luz. Pues comenzamos. Pues bienvenidos, si es la primera vez que estás por aquí, bienvenido. Yo soy Marian y esto es Lunares de Colores. En el vídeo de hoy vamos a hacer una tarjeta de navidad como esta que tenemos por aquí. Y los materiales que vamos a necesitar son una cartulina blanca, un papel de acuarela, un pincel, en mi caso es con depósito de agua, pero puede ser un pincel normal. Pinturas de madera acuarelables y una caja de acuarelas. Yo en mi caso voy a utilizar estas de curetaque, pero podéis utilizar las que tengáis por casa. Vamos a necesitar también un bolígrafo de punta fina en color negro. Vale, pues ahora sí. Vamos a empezar lo primero cortando los papeles. Yo lo voy a hacer, esto es el tamaño de una cartulina, la cartulina grande. Le hago una señal a la mitad. La corto a la mitad. Y de esta cartulina me saldrían dos bases para tarjeta, porque ahora esto lo doblo a la mitad. Y por aquí me saldría una. Y con esta otra parte de la cartulina me saldría la otra. El tamaño de las tarjetas, pues da un poco igual. Cada uno podéis hacerlo al tamaño que os guste. De esta manera, esto es más o menos una 5, ¿vale? El tamaño de la tarjeta. De esta forma, las cartulinas en DIN A4 se aprovechan mejor. Porque apartes a la mitad y tienes dos tarjetas. Vale. Aquí tendríamos la base de la tarjeta. Y ahora, con el papel de acuarela, lo que vamos a hacer es cortarnos un panel. Que sería el panel donde vamos a hacer el dibujo. Nos cortamos un panel. Yo en mi caso lo voy a hacer un poco más pequeño. Que la base de la tarjeta. Para que todo alrededor, luego se me vea un borde blanco. ¿Vale? Yo simplemente lo marco sin medir. Y por las marcas, corto. Y aquí tendríamos el panel. Vale. Pues ya tendríamos por aquí lo que necesitamos. Esta base, como no la voy a utilizar de momento, la dejo a un lado. Tenemos la base de la tarjeta y el papel de acuarela. Ahora, sobre el papel de acuarela, es donde vamos a hacer la ilustración. Para hacer la ilustración, cogemos las pinturas acuarelables. Yo en mi caso, como voy a hacer un árbol de Navidad, voy a coger un color verde. ¿Vale? Que en mi caso voy a coger este verde de aquí. Y para hacer la maceta donde va el árbol, voy a coger este. Este rojo de aquí. ¿Vale? Y esos otros. Estas, como no me van a hacer falta, las vamos a dejar aparte. Y ahora lo que voy a hacer va a ser el dibujo del árbol. Empiezo dibujando la maceta. Y no la voy a colorear del todo. Simplemente le voy a dar por este borde y por este borde un poquito de color. Y ahora con el pincel lo que voy a hacer va a ser difuminarle todo el borde y con la pintura que he puesto por aquí ir extendiendo hacia el centro para hacer un degradado y que se quede con... que parezca una acuarela realmente. ¿Veis? Una vez que lo tenemos difuminado con el pincel prácticamente no se notan las líneas de la pintura. Ahora lo tenemos que dejar secar antes de hacer la forma del árbol porque si lo hacemos sin que se seque corremos el riesgo de que se nos mezcle el color verde con el color de la maceta antes de que se seque. Entonces lo dejamos secar y después hacemos el árbol. Y una vez que lo tenemos pues con el pincel igual que hemos hecho antes con la maceta le vamos a ir difuminando le vamos a ir pasando por encima de las líneas que hemos hecho y se nos van a ir difuminando. Y así se va a ir convirtiendo en una acuarela. Veis ahí como se nos ha ido difuminando y se nos han ido integrando todas las líneas del lapicero. Ahora antes de continuar igual tenemos que dejar que se seque bien toda la parte verde del árbol que acabamos de pintar. Y una vez que ya lo tengo seco ahora le vamos a hacer con la acuarela los detalles de las bolas la estrella y le voy a hacer también el fondo. Voy a utilizar el dorado y el plateado voy a empezar haciéndole las bolas y voy a hacer la mezcla de la del color dorado para hacer las bolas y la estrella. Ahora ya una vez que lo tengo preparado pues simplemente dentro del árbol le voy a ir haciendo unos puntitos simulando las bolas simplemente apoyando la punta del pincel donde quiera que parezca que haya una bola. Y para hacer la estrella pues ahora hacemos lo mismo. Aquí va el árbol dibujamos una especie de asterisco que no se mueve la estrella ¿vale? Mirad no sé si apreciáis por ahí un poquito el brillo lo voy a dejar que se seque y sigo haciéndole detalles. Ahora con el plateado lo que voy a hacer va a ser darle un poquito de brillo por el fondo y a la maceta para que también tenga brillo. a ver si veis ahí como se apreza un poquito el brillo del plateado pues ahora voy a hacer lo mismo todo alrededor del árbol haciéndole el fondo a ver si lo apreciáis veis por ahí como se va anotando el brillo vale lo dejo que se seque y continuamos y ahora ya una vez que se me ha secado el fondo le voy a hacer un poquito de sombra en la base de la maceta del árbol para que no parezca que esté volando entonces simplemente con una pintura negra le doy un poquito aquí debajo así un pelín y ahora con el pincel lo extiendo veis y así ya da un poquito la sensación de que la maceta está apoyada en el suelo y no está ahí no está volando vale ahora le voy a dar con la con la máquina de coser le voy a hacer todo alrededor un pespunte en color negro lo paso por la máquina y vuelvo pues aquí está ya con el pespunte hecho a la máquina estos hielos de aquí se los voy a cortar y ahora ya solo nos quedaría ponerle el mensaje de feliz navidad que se lo vamos a hacer con un rotulador negro de punta fina si queréis antes de hacerlo con el rotulador podéis hacerlo primero con el lápiz si no os fiáis mucho de la precisión y luego simplemente pues repasarlo lo tenemos ya hecho con el con el lápiz pues ahora ya sí le pasamos por encima el rotulador y ahora antes de borrarle el lápiz voy a dejar que se seque bien el rotulador para que al borrar no se me corra la tinta vale y ahora ya simplemente lo que nos quedaría sería pegarla a la base de nuestra tarjeta y aquí tendríamos la tarjeta ya terminada como veis es una tarjeta muy sencilla muy rápida de hacer y la verdad es que a mí el resultado me gusta bastante como queda espero que os haya gustado que os sirva de inspiración y si no queréis perderos ninguno de los vídeos que seguiré subiendo no olvidéis suscribiros al canal muchas gracias a todos por vuestra visita y nos vemos en el próximo adiós no olvidéis no olvidéis no olvidéis Gracias.